No despegue su mirada de este avesado sujeto, el mismo que fue capturado en flagrancia y en menos de 24 horas volvió a las calles de Ate a robar. Cruce de la calle Retamas con la carretera central. Desde una cámara de videovigilancia se ve a una mujer sentada en la vereda en aparente estado de ebriedad. Condición que fue aprovechada por este temible delincuente que en segundos le sustrajo su celular del bolsillo. De pronto aparece un cómplice para seguir rebuscando entre las prendas de la mujer, pero no contaron que todos sus movimientos estaban siendo grabados por la municipalidad de Ate. Los serenos y los policías lograron capturarlo con el botín en las manos. Lo indignante es que este mismo ladrón fue captado nuevamente por las cámaras de seguridad del municipio. Horas después, en el mismo lugar y a la misma hora, pero esta vez forzando la puerta de un vehículo de donde sacó el celular del conductor. La víctima estaba al interior del auto, dormido, sin percatarse de lo que estaba sucediendo. El serenazgo, la policía nacional capturan, hacen los esfuerzos, a pesar de las limitaciones logísticas y operativas que se puedan tener, capturan al delincuente. Pero sin embargo, la fiscalía lo suelta en menos de 24 horas y vemos las consecuencias que hoy las podemos visualizar en las cámaras de videovigilancia. Este experimentado delincuente, que hasta el momento no ha sido identificado, se ha vuelto el fiel casero de los serenos de Ate, pues su cara, sus movimientos y hasta las modalidades que usa ya son plenamente reconocidas por las autoridades. Porque no puede ser posible que suelten a los delincuentes porque la persona que ha sido robada no vaya a sentar la denuncia. Si ya tenemos el hecho delictivo visualizado en las cámaras de videovigilancia, esta tiene que ser una prueba contundente sin necesidad de la denuncia de la persona que ha sido agraviada. Por eso es que es fundamental que la fiscalía actúe de oficio en muchos de estos aspectos. El alcalde del distrito informó que a diario se registran dos capturas y muchas de ellas quedan impunes por la indiferencia de las normas legales y la mano dura del Ministerio Público. Totalmente de acuerdo. Las imágenes de un delito, como hemos podido ver, deberían devastar efectivamente para que el Ministerio Público actúe de oficio.